Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Ilustra la nota una hermosísima pistola Mauser 1896, la famosa C96 con su curatín de madera. Vamos a hablar de los kit Roni. Kit Roni como genérico para referirse a todo este tipo de kit que están pululando y proliferando, que básicamente son una carcasa de material sintético que se coloca sobre el arma de fuego, puntualmente sobre las pistolas semiautomáticas y no es que la transforman en un subfusil, porque ni de casualidad lo serían, porque la longitud del cañón sigue siendo la misma, el arma es la misma, pero sí le dan una mayor estabilidad durante el tiro apuntado. La pregunta es la siguiente, ¿sirven o no sirven? Bueno, ¿por qué viene esto? Porque la vez pasaba una discusión y me preguntaban, ¿sirven o no sirven? Bueno, la realidad es que sirven para algunas cosas, y no sirven para otras cosas. Vamos a explicar para qué sirven. ¿Sirven para actilo recreativo? Por supuesto que sí. ¿Sirven para ir a un polígono? Sí. ¿Sirven para estar en un campo haciendo plinke, plinke en estilo informal? Sí, claro que sirven. ¿Sirven para, no sé, para cosas así, ese tipo de actividades? Sin lugar a duda, si a usted le gusta tenerlo y le parece divertido, téngalo, es espectacular. ¿Sirve como elemento de defensa? No. ¿Sirve para una fuerza de seguridad? Menos. ¿Sirve para una actividad seria relacionada en cuestiones donde puede ir en juego, la vida o la muerte de alguien con armas de fuego? No. Y vamos a explicar por qué. El concepto de transformar pistolas en carabinas no es nuevo. Acá hay una Mauser 1896, curatín de madera, que como vieron también oficia de funda, se coloca, y ustedes pasan a tener, acá, pasan a tener, una especie de pseudo carabina. La Parabellum P08 también lo tenía, las Browning HP35 muchas también lo tenían, hay un montón de pistolas que tienen la posibilidad de acoplar esto, estaba muy de moda y era muy común. Pero, fíjense que no queda el arma contenida dentro de algún tipo de mueble o cosa, queda el arma intacta y se le adosa un curatín. Diferente, un curatín que es tan fácil sacarlo como hacer así y ya está. Y el arma volvió a ser lo que era originalmente. Acá está. Ahora bien, los kits toronios o similar, tienen la particularidad que envuelven el arma. El arma queda completamente desvirtuada en su función y dimensiones originales. No hay forma de retirarlo o ponerlo rápidamente. Y aparte, afecta en cuanto a los aparatos de puntería, porque acá uno sigue disparando con los aparatos de puntería de la pistola. En ese tipo de kit, uno usa los aparatos de puntería propios del kit, que no siempre están en coincidencia con la forma en que queda alojada el arma. ¿Se entiende, no? Uno, por ejemplo, pone el arma y después lo tiene que regular muy bien, porque si uno empieza a tirar tal como cayó adentro del kit, el arma queda tirando para cualquier lado. Eso es lo que yo entiendo que lo limita fundamentalmente para un uso defensivo. Lo único que hace es transformar una pistola semiautomática con las mismas prestaciones que cualquier pistola semiautomática, ya sea una Versa, una Glock o una Beretta, lo que ustedes quieran, en un mamotreto más grande, pero en cuanto a sus prestaciones balísticas y mecánicas, no deja de ser la pistola de que se trata. Se comprende lo que yo digo. Ahora, yo he visto que incluso hay fuerzas de seguridad que hasta lo usan en grupos especiales. Muchachos, si no tienen plata para comprar una pistola ametralladora como la gente, fácil, no tengan grupos especiales. Si vos querés correr en Fórmula 1, tenés que tener un auto en Fórmula 1, no vas a ir con un carro a Rulemanes, un carrito de Rulemanes, o un carro tirado por un carro motellero tirado por un caballo. Bueno, lo mismo. Si vos no tenés con qué, te quedó grande. Entiendo que por muy poco dinero hay kits de actualización, por ejemplo, para las pistolas ametralladoras UCI, que se venden, que te las dejan bastante actualizadas y muchísimo más lógicas para una fuerza de un grupo especial que lo que podría ser el mejor kit Ronnie. Es la realidad, el kit Ronnie es jovista. Aclaro que en la Argentina son de venta libre. O sea, se venden igual que lo que se puede llegar a vender una pistola de plástico en una juguetería, porque no es más que una carcasa de plástico en la que uno mete un arma de verdad adentro. Entonces, para resumir, el kit Ronnie es una porquería? No, para nada. Está espectacular. Si usted quiere hacer tiro recreativo, quiere ir al campo, tener un polígono, está buenísimo. Me gusta un montón. Sirve para una fuerza de seguridad ni de casualidad. Sirve para defensa del hogar. Yo personalmente no los tendría ni los usaría. Misma situación, situación análoga que se da con esos reflexitos carabinitas de aire comprimido que uno las ve y parecen un M4, un HK416, una K47. Está bien. Por más que usted haga una carabina 22, la disfraze de M4, el calibre es un 22. La rifle no es un 223, que está a un abismo de distancia uno del otro. ¿Se comprende? Con esto no estoy diciendo que es una porquería el kit Ronnie, en modo alguno. Tampoco estoy diciendo, y lo vuelvo a reiterar, porque después me lo ponen en los comentarios, que no sirve para nada. Dije, es algo jovista. Es para divertirse, es lindo. Yo tengo un amigo que tiene uno, alguna que otra vez he tirado con alguno. Ahora, usarlo con una fuerza de seguridad o usarlo para la defensa del hogar es temerario. Bueno, si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal y nos vemos.